Bueno, la buena noticia es que crece casi 13% la venta de autos usados. Eso es el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, es que buena parte de esta demanda se sostiene por la falta de cero kilómetros. Vamos a ver cómo analiza esta situación que estamos observando Alejandro Lupo, que es vicepresidente de la Cámara de Comercio Automotor. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Laura. ¿Cómo estás vos? Un gran saludo para todo el equipo también. Gracias, gracias. Muy amable. Bueno, podemos decir entonces que la venta de autos usados está marcando un crecimiento de hecho importante. Sí, sí. La verdad que sí, por ser un año electoral, es algo como que la gente está... Por lo general, en los años electorales, la venta se frena un poco. Pero es como que la gente está resguardando el valor y prefiere no tener los pesos y comprar un auto y disfrutarlo. Ajá. Bien. ¿Y el valor de los usados? ¿Superó el valor de la devaluación? Es decir, ¿creció más que lo que se devaluó el dinero? En líneas generales, el valor tanto del cero como del usado acompaña a la inflación. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que el auto cero kilómetro es dólar. ¿Por qué decimos esto? Porque el 70% de los componentes son importados. ¿Sí? Entonces, el fabricante, para terminar de armar ese vehículo, tiene que importar todas las partes, se fabrica acá el auto, y un 30%, en el mejor de los casos, es nacional. Por eso siempre, el precio del auto va acompañando al valor del dólar oficial. Sí. ¿Y en el tema de los usados? Y en el usado, digamos que sigue la misma tónica, porque el valor de referencia es el valor del cero kilómetro. Claro. Es el techo, ¿no? O sea, lo ponen usado. El tema es que hoy está un poco distorsionado, desemmercado, porque hay muchos autos que no están. Con la crisis que el país está viviendo, con el tema que no se aprueban las importaciones. Ahora, bueno, justo se empezaron a aprobar importaciones de autopartes como para terminar de armar los autos, digamos, de fabricación nacional. Entonces, esos precios de cero kilómetro son los que rigen los valores de los usados. Sí. Sí. Lo que te quería preguntar, Alejandro, es cuánto porcentualmente se van depreciando los autos a medida que pasan los años. Es decir, ¿un cero vale cien? ¿Cuánto vale el mismo auto con un año, dos, tres, así? Sí, bueno, como nos enseñaron en el colegio, en la secundaria, en condiciones normales de presión y temperatura, digamos que el primer año es cuando más valor pierde, más se deprecia, que generalmente es entre un 15 y un 20 por ciento. Y después se va depreciando entre un 3 y un 5 por ciento por cada año. Ahora, en este contexto donde hay modelos que son importados y no hay, o están entrando con cuenta gotas, y tenés un tiempo de espera de 3, 4, 5 meses para conseguir el auto, ahí es cuando se distorsiona el mercado y un usado seminuevo te puede llegar a pedir lo mismo que vale un cero kilómetro. ¿Y hay gente dispuesta a pagarlo? Y hay gente dispuesta a pagarlo, exactamente. ¿Por qué hay gente dispuesta a pagarlo? Porque no se sabe el valor del dólar oficial de acá a 4 o 5 meses. Claro. Y no se puede fijar el valor al precio de hoy, para los cero. Y no porque el concesionario no sabe si la fábrica le va a entregar ese auto. Tampoco puede hacer ningún compromiso con un cliente de cobrarle un precio hoy y en una de esas que ese auto no aparezca porque la terminal no lo puede importar. Y está viendo mucho de eso. Y está viendo. No sé si mucho, pero sí está viendo. Otro factor que está atentando en estos momentos es la falta de financiación. Exacto. A ver, si un plazo fijo rinde más de un 100%, imagínate, Laura, que el banco te va a cobrar una tasa de el doble, por supuesto, mínimo, para darte un préstamo. Entonces eso también atenta a la venta de los autos. ¿Y las terminales no están ofreciendo sus propios planes de financiamiento? Las terminales ofrecen los planes de ahorro. Sí. En los planes de ahorro es uno paga el auto en cuotas y el valor, si bien no tiene intereses, se fija por el valor del cero kilómetro. Si el auto aumenta, aumenta la cuota. Por supuesto que en momentos con tan alta inflación la cuota va a aumentar, pero no tanto como una financiación bancaria o una financiera. Y entonces hoy el consejo técnico de ustedes, ¿cuál es aprovechar la oportunidad y teniendo la plata ir por un usado o esperar lo que haya que esperar para llegar al cero? No, en líneas generales el consejo es, los autos de producción nacional están disponibles. Lo que hay que ver es, si uno tenía, pensar en un modelo, supongamos que viene de un país limítroce, y está, por ejemplo, una versión cinco puertas y en el país se hace la versión cuatro puertas, en definitiva es que tenga baúl o que tenga cola corta o cola larga, lo ideal es comprar el auto de producción nacional, porque sé que ese auto está disponible y no voy a pagar un sobreprecio. Lo que tenemos que ver es, a igual cilindrada, a igual prestación, ver qué marca tiene ese modelo que tal vez yo no le había fijado o no lo tenía en mente. En agosto se vendieron 162.403 autos usados. Así es. ¿Eso es mucho, es poco? ¿Contra qué se lo compara? No, a ver, el mejor año de venta de autos usados, que fue hace cuatro o cinco años atrás, se llevó casi al 1.800.000. Entonces, si tenemos un promedio de 160.000 autos por mes, estamos en 1.700.000. O sea que estamos ahí cerca del máximo. Para la venta de usados es un muy buen año. Y para la venta de cero kilómetros también está repuntando. Si hubiera más mercadería y si hubiera financiación, por supuesto, hubiera mucho mejor. Claro. Vos pensás, Laura, que se llegaron a vender casi un millón de autos nuevos y hoy estamos cerca de los 500.000. Sí. Pero no es que faltan... A media marcha. Estamos, claro, pero el tema es que los clientes están para querer comprar ese saldo. ¿Y cuáles son los modelos más buscados entre los usados y por qué? Entre los usados, bueno, el modelo de auto más usado es el Gol en todas sus versiones y en segundo lugar el Corsa. Ajá. Los Chevrolet. Y después algo muy loco porque el tercer vehículo más usado son las camionetas Toyota Hilux. Sí. O sea, pasamos de dos autos chicos a una camioneta. Claro, claro. Pero ahí la demanda es por, digamos, profesional, para la gente del campo. La demanda es por la gente del campo, exacto. Este es un país agrícola ganadero y las distancias son grandes. Claro. Después en cuarto lugar está el Clio y en quinto lugar la Ranger. Ajá. Así que volvemos a la camioneta. Y en séptimo lugar las Amarok. Te hago esta pregunta porque eso incide en el valor de reventa de un auto. Es decir, si uno busca un auto cero kilómetro, debería tener en cuenta cuáles son luego usados cuando se lo quiera sacar de encima, vender, cambiar, cuáles son los más demandados, ¿no? Exacto, exacto. En líneas generales los autos cuyas fábricas están acá en el país son los de mayor venta, ¿no? O sea, hablamos de las marcas, lo que nosotros llamamos las marcas generalistas. Fiat, Toyota, Renault, Ford, Toyota. Esas son las marcas que al momento de vender no vas a tener problemas. ¿Qué pasó con el mercado después de la devaluación del 14 de agosto? Con el mercado después de la devaluación del 14 de agosto, lo que pasó fue que hubo un shock, digamos, que las terminales tampoco tenían precios. Entonces, al suspenderse la venta de los ceros kilómetros, también se paralizó un poco la venta de los usados. Porque no estaba el... Volvemos al principio de la charla. El precio del cero kilómetro te fija el techo del precio del usado. Y además pasó algo similar, pasó algo, digamos, complementario, que fue que trimestralmente la AFIP sube los valores del famoso impuesto al lujo. Estaba en 7.200.000 pesos, 7.300.000 pesos. Entonces, todos los autos cuyo precio de venta al público superaban ese valor, los alcanzaba el 20% del impuesto en la primera escala. Después hay otra escala del 35% del valor. Y lo que pasó es que la AFIP demoró un par de días en dar los nuevos valores. Hoy el impuesto al lujo arranca en un poco más de 10 millones, 10.300.000, 10.400.000 pesos. Entonces, las terminales, para no excederse en ese precio que alcanza el impuesto al lujo, tenían lo que se llama los precios que estaban topeados. Eran precios que, si bien existían en la lista de precios, no existían en la realidad porque no se estaban entregando los autos. Ahora que la AFIP ya subió esos valores, ya las terminales dieron a conocer sus listas de precios nuevas. Entonces, ahí se volvió a normalizar un poco el tema de precios en el mercado. ¿Y subieron hasta ese límite, hasta los 10 millones los que estaban por debajo? No, 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 no llegaron a 10.000 dólares. Ajá, bien. No, 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 no llegaron. En sí, lo que se acompañó en líneas generales fue la devaluación del dólar oficial. Claro, el 22%. El 22%. Que no fue el 22% en todos los autos porque hay un gran componente que es de peso, ¿no? O sea, el 30%, digamos, de ese auto que es nacional, no se vio afectado por la variación del dólar. ¿Y cuál es la expectativa? Perdón, te interrumpí. No, no, está bien, está bien, está bien. Lo que quería saber es cuál es la expectativa que tienen de acá a fin de año, ¿no? Porque viene movido el año con posiblemente dos elecciones, se habla de otra devaluación. La situación es compleja. La situación es compleja. Eso va a depender mucho de lo que yo quiera comprar, ¿sí? No es lo mismo una persona que cambia de un usado por un usado, no es lo mismo aquella persona que está en un usado seminuevo y que tiene un kilómetro, no es lo mismo aquella persona que tiene un auto y quiere comprar un segundo auto nuevo, o de alta gama. Y también depende de cómo esté esa persona posicionada con sus ingresos, ¿sí? Si esa persona ahorró en dólares es un tema, si esa persona tiene un plazo fijo y tiene temor a una devaluación y que quede descansado con sus ahorros, entonces hay varias variantes, digamos, en el mercado, ¿sí? Los autos de alta gama se compran hoy con dólar billete. Alejandro, ¿pero ven que se va a sostener este nivel de ventas, esto que se alcanzó en agosto? Creemos que, bueno, todo va a depender del resultado de octubre, pero creemos que en octubre va a haber, la gente va a estar más a la expectativa. Ajá, entonces lo que podemos prever es una caída en la demanda. Sí, sí, se puede prever una caída en la demanda. Bien. No mucha, ¿eh? Porque hay gente que va a decir, ante la devaluación me saco los pesos de encima y compro un auto, o compro mercadería, ¿sí? Sí. El comerciante prefiere tener mercadería y no pesos. Sí. En líneas generales, o sea que hay mucha gente que va... Nosotros pensábamos que iba a caer la venta en agosto y no fue así. Ajá, a pesar de la devaluación. A pesar de la devaluación, exacto. Ok. Entonces, hay gente que dice, prefiero no tener los pesos, o hay gente que dice, el dólar a 720 me parece que ya es caro, no creo que aumente mucho más, a lo sumo la devaluación será del dólar oficial, pero no del paralelo, entonces se vuelcan hacia la compra de bienes. Pues un terreno, una casa, un auto, una camisa o un par de zapatillas, ¿no? Sí, 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 lo que sea, para garantizarse el bien y no quedarse con pesos devaluados. Bueno, muchísimas gracias Alejandro Lupo, vicepresidente de la Cámara de Comercio Automotor. Muy linda charla. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.